Amigos estamos en una nueva aventura, ahora vamos a hacer algo diferente Muy buenos días espero les guste el vídeo, ahora vamos a pasar a la isla y encontré un amigo aquí es el seguidor del canal amigo Juan y luego se los voy a presentar ahorita que estemos en los tiros él tenía los kayak vamos a entrar a una isla acá por Osumacinta también pero va a ser en una isla espero les guste el vídeo y bendiciones. Al fondo está el otro carrito con el otro kayak con el amigo Juan y hasta que lleguemos allá en los puntos ahorita vamos a presentárselos y vamos a tener una buena pesca amigos Amigos hemos llegado aquí al punto de pesca vamos a ir a la isla que está hasta allá estamos como a 20 o de verdad don Juan aquí está el amigo Juan que es invitado y un seguidor del canal ahí está que tal aquí enviéndonos al grupo va a ver que tal nos va aquí en la pesca en la isla la que está ubicada aquí en lo que es el vaso de la presa de Chicuacén a ver que tal nos va si amigos ahí estamos miren ahora sí que es una nueva aventura un nuevo paseo y acuérdense que este es este pasión deporte comida también un estilo de vida que llevamos y como lo he dicho siempre el día que no trabajo es el día que mejor como amigos y bendiciones amigos amigos la nueva aventura vamos a entrar con los kayakas del amigo Juan que nos acaba de prestar y hasta el otro alistándonos ya para aprender una nueva aventura esperemos que caigan unas buenas tilapias y unas tenguayacas ya les estaremos mostrando bien en el nombre del señor y así uno y uno ajeno un rato que hay aquí o échale ve échale es que aquí estamos cerca allá porque estábamos bien lejos vean amigos la aventura la nueva aventura con el kayak Vean que vista, tenemos el solito, vean que agarra que va allá, ahí va el amigo Juan, y acá atrás va mi jefe, el remando. Ya vamos, aquí vamos amigos, ahora sí que una experiencia diferente aquí con el amigo Juan, el amigo Juan este, ahora sí que él es también conocedor del arpón, de la atarraya, de hilo, él pesca ahora sí, me ha dicho que es su pasión también. Y gracias a Dios, pues él tiene a los kayak, pues ahora sí que vamos a una aventura diferente, en aquella isla que está allá, vamos a buscarle la isla, los puntos de tiro de arpón, y seguimos amigos ahí, ahorita que lleguemos a los puntos, vamos a enseñarles las primeras lápias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vean amigos, los pelícanos, ahora ya casi vamos llegando a la isla, creo que tenemos como unos 5 minutos, 10 minutos que hemos salido de aquel lado, y pues ahí vamos ya. Vamos llegando. Gracias por ver el video. Doble, doble otra vez, doble otra vez, doble, doble otra vez, mire, apotonado, mire, otra vez, doble, ahí está amigos, para los fanáticos de la pesca, ahí está, boquitas, zacateras rojas, seguimos amigos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Amigos. Ya estamos de regreso. Ya para la casa. Vamos a destripar el pescadito. Nada más. Están los carros. Ahí están los carros. Vamos a destripar. Y ya. A casa. Dios ya nos bendijo. Con las mojarritas. Tilapias. Y zacateras. No. Ahora si va pesada la hielerita. Lo llenamos. Y aparte van acá afuera. Y aparte su pescado. El amigo Juan. No. Dios. Ahora si. Se le arrendó el corazón. Nuestro señor. Ahí hay uno. Amigos. Pero ahora si que ahí vamos. Ahí vamos. Puede ser. No. Ah. Ya. Si. Por ratito. Por ratito. Por ratito. En la grabación. Amigos. Ahí está. Miren. Lo que. Ahí está el amigo Juan. Un saludo ahí. Este. Para la familia. O alguien. Este. Aquí damos por terminado el. La tarde de pesca. Miren amigos. Qué manera de pegarle. Ahora si. Miren. Esa está grandísima. Ahí está. Miren. Qué. Qué chulada de tilapias. Ahora si. Dios nos bendijo. Trajo bendición. Aquí el amigo Juan. Este. Espero en Dios que. Que nos pongamos de acuerdo para ir al mar. Y le estoy. Aquí invitando ahorita. Este. Si. Si nos vamos a poner de acuerdo. Para alguien. Que quiera ir con nosotros. Hay un cupo todavía. Pues miren. Ahí está. La bendición. Que Dios nos dio. Este. Dios no es mentiroso. A pobre. Si a rico. Nos da de comer. Y ahí estamos. Siguiente video. Y que disfruten. El video. Ahí está mi hijo también. Y que Dios nos bendiga. Aplausos.